Se quería llegar a un lugar importante Y amigos, otro que hace rato está aquí Mejor dicho, relativamente no mucho tiempo, pero que Para muchos que han tenido que enfrentarlo Hace ya como un siglo que está desparatando a todos el guerrero escocés Bueno, sigue con su reto abierto semana tras semana Y aparentemente, eh, sí, no hay nadie que lo tumbe del aparato Con Ángela en su poder Como dijo Samy Sin, nunca existe una segunda oportunidad para causar una primera impresión Pero este señor, desde la primera impresión ha estado causando impacto Bueno, Carlos, viene con su reto abierto y la pregunta es ¿Quién será el hombre que debemos al frente? ¿Habrá alguien? Y de seguro que sí, lo sabremos al regresar Estamos en vivo, entonces SmackDown, que valga Otro campeón universal, todos Otro reto abierto aquí nos presenta esta noche en Friday Night SmackDown El guerrero escocés, Drew McIntyre ¡Qué hermosa imagen de Ángela! ¿Viste? Increíble ¿Tú crees que el hombre esté contento? ¿Tú crees que el hombre se sienta seguro de sí mismo? No sé, cabrera No sé, tarde o temprano puede venir alguien que le coma los dulces Sigue con ese reto abierto y esa guarandinga En algún momento va a tener que ser No sé Cuchillo para su garganta ¿Quién va a aceptar el reto? Bueno, antes de que salgan a atacarlo El reto primero Es viernes por la noche Drew McIntyre está en el ring y saben lo que eso significa Es hora Para el reto abierto de los guerreros en SmackDown Ahora Vamos a hablar menos de la Claymore Y vamos a preguntar ¿Quién quiere pelear conmigo? O sea Menos ablodrida y más pulverización A ver Oh, peligro, peligro Miren quién se acerca al ring Interesante Es sensacional Interesante Muy interesante mi querido Watson Una de las superestrellas que en mi libro personal Tiene las mejores cualidades para estar en la cima en todo momento Y vencer a alguien como Drew McIntyre Podría ponerlo mucho más arriba en ese concepto que tú lo tienes Drew, Drew, mira, escucha Drew, yo te he conocido por mucho tiempo Y eres, de hecho, el más alto y más recio tipo que yo conozco Pero Drew Estás jugando con fuego Y te lo digo Te lo digo Te digo eso porque Tú te mantienes llegando aquí todas las semanas Y si tú sigues actuando como estás actuando yo Te puedo predecir, pronunciar que alguien va a salir aquí Alguien va a entrar a este ring A quien no le va a importar cuántas frases de cajón o cuántas veces puedas fraccionar los pectorales Te va a parar dándote una tremenda mofetada en la boca Oye, bastante atrevido vino Ricochese Mucha bladuría Y ese, el ese Se acaba de escribir al mismo Tremenda mofetada para Drew McIntyre Está loco Cabrera, está loco Cabrera Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa No hacía falta el bofetón La pecosada era innecesaria Bueno Para que no haya duda El reto ha sido aceptado Y de qué manera Carlos lo va a vulverizar Claro, porque McIntyre lo hubiese tratado de alguna forma con algo de respeto Pero después del pecosón Lo ridiculizó en Televisión Universal ¿Tú crees que McIntyre va a soportar eso? Claro que no Bueno No lo pensó dos veces Ricochet Viene con todo Pero ha hecho que estalle La ira de Drew McIntyre Sí, Carlos, pero te invitan a la cena No significa que también vas a pedir comida para llevar para tu casa Come a donde estás Derecha Empuja la Ricochet Frena, se agacha Le trae la cuerda abajo Termina afuera del ring De Drew Viene Ricochet Ahí está en el mismo filo del ring Botado de la cara para Drew McIntyre Y viene con todo No engancha, viene el giro Pero lo frenan a Ricochet Lo levantan Cae de pie como un gato Ricochet Sin embargo Dios mío, pobre, pobre No, brutal castigo en la nuca contra el filo del ring para Ricochet La diferencia física es impresionante Cabrero Eso le da completamente ventaja A McIntyre Bueno, pero yo no culpo a Ricochet por tratar de causar impacto aquí esa noche Claro Y así lo hace Abofeteando a un hombre que está lanzando un reto abierto ¡No! Lo tienen Lo tienen en la migra Ricochet Peligro ¡Uh! Lo aplacen contra el rincón Y viene otro suplex De estómago contra estómago Casi lo sacaron de Ricochet La idea de Ricochet pudo haber sido buena Pero la práctica está bien Ese era el impacto anterior Todavía no podía ni siquiera empezar a volar Ricochet Bueno Quiso salirse con la suya provocando lo peor Y mira lo que le está pasando A la hora Ayer está sin espaldas contra el rincón Oye, tú parece que ves este combate con cierto interés Sí, tiene razón Sí, me interesa Digamos que Ricochet y yo Tenemos mucho en común Ahí viene McIntyre McIntyre está en la cima Bueno, ya vimos a Mustafa perder ante McIntyre ¡Eh! Un par de hermosas patadas voladoras Fueron misiles Cierra aire Que acaban de derribar a Drew McIntyre ¿Cuán largo es? Lo dejó noqueado Y esto puede cambiar la dirección del combate en un segundo Como estamos viendo Ese es el Ricochet Que en cualquier momento puede sorprender a quien le dé la gana Miren esa calidad No sé, Carlos No sé No le quito calidad Pero... Es el sentido agarra impulso Viene con patadas al ataque Pero lo frenan con machetazo al pecho Lazo brutal a quemarropa Ricochet Girando desde las guardas Super plancha cruzada ¡Muy bien! Claro, ahora lo difícil es mantenerlo contra la lona Y agarrarle la pierna para que le corte tres Miren eso La estrella fugaz Pero no La cobertura se convierte en una pesadilla para Ricochet ¡Brutal! ¡Uno, dos y se salva a Ricochet! No sé ni cómo No sé ni cómo Ni entiendo por qué lo hace A veces los hombres tienen que conocer sus limitaciones Y la cuenta de tres era para él ya en ese momento ¿Qué quiere hacer? Lo meten en el rincón Otra vez Codazo brutal para Ricochet Lo quieren convertir en la corra de un viejo Ya está ¡A la mano! El giro de Ricochet ¡Mira! ¡Qué caja de pierna! ¡Truy problemas! La cuenta dos y medio para McIntyre Con Kiki de Wicked y todo Super patada guijada para el guerrero escosés ¡Otra y la remite la dosis de McIntyre! Y va para la tercera Cabrera Puede ser la decisiva ¡Viene! 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 ¡Va al otro rincón! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La Claymore! ¿Viste la Claymore? ¡El aire! ¡El vuelo de Ricochet lo dejó tendido encima! ¡Drew! ¡Uno, dos y la victoria es de Drew McIntyre! ¡Aquí está el ganador! ¡Drew McIntyre! La quinta fue lanzarle una serenata a la suegra Pero terminó con una maceta en la cabeza ¡Pobre Ricochet! Sería hermoso volver a ver lo que acabamos de presenciar aquí En la última maniobra de Drew McIntyre fue absolutamente increíble Ahora, encontré al Ricochet en el aire ¡Viene, mire, mire! ¡Viene el salto mortal invertido desde las cuerdas intermedias! ¡Una hermosura en la ejecución! ¡Pero mire cómo se eleva Drew! ¡Fue perfecta para la Claymore! Es que aprovechó el momento correcto, Cabrera Fue la precisión absoluta Fue una movida física, química, matemática ¡Y perfecta! Llegó en el momento correcto en el hilo de Ricochet Amigos, pero no hay duda de que Ricochet Tiene la capacidad para vencer a Drew McIntyre Pero no en el día de hoy Sí, tiene tremendo fuego, tiene tremendas agallas Pero ¿sabes qué? Lo que quisiste hacer, no te funcionó Bueno, y también sabemos lo que pasa cuando en el boxeo tenemos la historia de las medidas, las proporciones de los contendores Miren la diferencia entre ellos dos, amigos Oye, se habrá contentado Mustafa ¡Suscríbete!